Lloria en esa tarde gris, en un domingo gris, de la mufa que te invade gris, ceniza gris. La mufa que te invade gris, ceniza gris. Los años van pasando así, soñando así, sin un mirar atrás. Recuerdo que no querés más, para qué más, para qué más. Amigos que se van, se van, se van al más allá. Amores que dejaste atrás y no ven más, te acordás. Y te acordás. La noche viene ya, la mufa ya se va, otro día más, domingo que se va. La lluvia ya pasó, un whisky voy a tomar. Mañana iré a viajar, y aquí no vuelvo más. No vuelvo más, ¿para qué? No recuerdo, se quedaron allá. ¡No recuerdo! ¡No recuerdo!